Estamos de vuelta y con lo que habíamos anunciado, los pirotécnicos no solamente pueden causar daño físico si se manipulan de mala manera, sino también cuando explosionan nos pueden generar problemas auditivos muy graves. Nos acompaña hoy en el estudio Mónica Verasti, que es audioprotecista, especialista en estos temas, para narrarnos un poco las situaciones que se pueden vivir justamente al hacer detonar los fuegos artificiales o los aparatos pirotécnicos. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación para poder realmente conversar de un tema tan importante como es la prevención en casos de manipulación de estos artefactos. Claro, porque uno generalmente se centra en el daño que te puede causar si es que te explosionan en la mano, si es que la mecha corre rápido y te puede volar un dedo o algo así. Pero no solamente esos son los daños que te pueden causar. ¿Qué daño nos podría causar en la audición? Mucho daño. En realidad, mucho, mucho daño. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en estas fiestas y en todos los lugares donde se utilice este tipo de pirotecnia. Fíjate, todas las personas podemos soportar un nivel de 70 decibelios en potencia sin que se dañe el oído. Hasta 70 decibelios. Imagínate que nosotros en este momento estamos conversando en un rango de 40 a 45. 70 podemos hacer una proyección. Ahora, estas cosas... 70 sería un grito. Más o menos como un grito. Y nada más. Pero mucha pirotecnia estalla a un rango de 100, 110, 120 decibelios. O sea, casi el doble de lo que un oído podría soportar. Y obviamente hay un daño. Hay un daño de efecto inmediato y además irreversible. Y no es bueno que nosotros, las personas, nos expongamos a este tipo de daños porque pueden causar o van a causar definitivamente muchas otras dificultades adicionales. Por eso, por ejemplo, cuando uno entra a un polígono a disparar, se pone uno unos audífonos que bloquean el ruido, ¿no? Exacto. Porque si está expuesto a esa detonación muchas veces termina con un problema de oído, ¿no? Definitivamente. Es el clásico pitillo que uno siente, ¿no? El acúfeno o tignitus que es ese pitillo que muchas veces llega y nos acompaña por el resto de la vida. Y en muchas ocasiones se incrementa en el paso de los años. O sea, no solamente puede ser temporal, sino quedarse ahí para siempre. Quedarse ahí y ocasionar muchas, ¿qué le puedo decir? Mucho estrés, mucha irritación, falta de productividad, falta de sueño. En realidad tener zumbidos constantes en los oídos puede causar mucho malestar en la vida de cualquier persona. Y eso supongo que cuando esto termina siendo repetitivo, muchas veces durante la noche o durante muchos años, ese daño puede empezar pequeño e irse incrementando. Exactamente. Porque el daño auditivo no necesariamente es de un impacto y ya, ya tenemos el daño. No, muchas veces es silencioso. Pero comienza lentamente, como acabas de decir, en la reiteración de todas las cosas que hacemos, ¿no? Constantemente, cada año, siempre estoy exponiéndome a ruidos. Y no solamente la pirotecnia, la música, la bulla, todo lo que es estridencia en general ocasiona este tipo de daño. Qué bueno. Vamos a salirnos un ratito del tema de pirotecnia. También, entonces, el tema de, por ejemplo, usar los audífonos para escuchar música a muy alto volumen, tan cerca del oído, puede también causarnos esos malos. Claro, definitivamente es una de las causas más recurrentes del daño del órgano auditivo. Es la exposición a sonidos fuertes, sonidos estridentes. O sea, lo que llamamos impacto acústico. Más de lo que mi órgano puede soportar, yo lo expongo. Entonces, hay un detonante, hay una... Pero hay gente que vive con los audífonos puestos prácticamente. Lamentablemente, sobre todo en nuestra juventud, que hoy por hoy... Que además ahora penetran mucho más, ¿no? Están mucho más adentro. Sí, y eso termina siendo adicionalmente perjudicial, porque es más invasivo todavía. Ya de por sí el daño o el impacto acústico es un daño, ahora colocarlo dentro del órgano auditivo es más invasivo y el daño es adicional. Perfecto. Ahora, nos has traído algunas muestras, por ejemplo. Por ejemplo, empecemos con estas que son los más clásicos, los cuetecillos que, digamos, tienen más bajo impacto. ¿Esto también nos puede generar daño auditivo? Sí, claro que sí. En realidad, todo nos puede generar daño auditivo, excepto estas luces de bengalas que pueden generar otro tipo de daño, como es quemaduras y daño a los ojitos, si es que los niños que básicamente son los que utilizan esto, se lo colocan muy cerca a la carita. Claro, más alta. Sí, exactamente. Hay que tener... Todo niño que utilice esto, por favor, tiene que estar supervisado. Ahora, todo lo demás que tenga un impacto acústico en la detonación va a causar un daño, definitivamente. Los arrancadores se disparan hacia el cielo. Pero es un sonido agudo. Es un sonido muy agudo que el oído natural puede incomodar. Perfecto, porque hay cosas que no... Bueno, si está lejos, ¿qué pasa? ¿No? Sí pasa. ¿Pasa? Sí pasa. Claro que pasa. Bueno, ya ni hablar de esto que son las ratas blancas. Este es un daño en todo contexto, no solamente audición, también posible daño físico. Esto es muy peligroso, en realidad. Ahora, si yo siento, no he hecho caso, no vi a TV más, he reventado mi esponja y siento alguna molestia, ¿qué es lo que debo hacer? Inmediatamente acudir a un centro audiológico para hacer las evaluaciones pertinentes y observar qué es lo que está sucediendo. Si una persona tiene las características propias del daño del órgano auditivo, como es acúfenos o los zumbidos, el tignitus, como es el escuchar bajo a menos potencia de lo que regularmente he escuchado siempre, lo que es escuchar pero no entender y tener que preguntar constantemente qué, cómo, qué, cuando hay estas características, es hora de correr a hacer una evaluación. Porque en cuanto más pronto podamos buscar solución. Por eso dices correr, porque hay que ir pronto porque eso podría generarse un daño ya crónico o irreversible. Lo que pasa es que todo daño auditivo es irreversible. Todo daño auditivo es irreversible. Lo que queremos es evitar que crezca rápidamente porque todo daño auditivo es irreversible y al mismo tiempo es progresivo. Inevitablemente va a continuar avanzando. Entonces, lo ideal es que toda persona... Lo que comienza con una, por ejemplo, una baja en la audición podría terminar en una sordera completa. Por supuesto que sí. En el paso de los años, claro que sí. Ahora, una vez que el órgano auditivo está dañado, no sabemos cómo va a reaccionar. Hay muchas formas. Pueden ser pérdidas acústicas imprevistas o lo que llamamos pérdidas súbitas, el tinnitus, los acúfenos. Hay muchas formas de... Además, el no escuchar bien o escuchar por un lado y por el otro y eso nos desorienta mucho, ¿no? El oído es el órgano que nos orienta. Es más, nos da el equilibrio también. El órgano del equilibrio, exactamente. Muchas veces cuando no escuchamos adecuadamente, también estamos a riesgo de no saber de dónde recibimos los sonidos. Recuerda que es muy importante para toda persona tener equilibrado el sistema auditivo porque eso nos permite convivir con los sonidos tales y como son. Imagínate, estás por una calle y tocan un claxon, pero cuando tú tienes los oídos sanos, sabes de dónde vienen, entonces automáticamente reaccionas ante el peligro, ¿cierto? Correcto. Pero cuando no lo sabes, se escucha un sonido, pero no sabes de dónde viene. Claro, por ejemplo, si yo hubiera perdido, por ejemplo, el oído derecho y me toca un claxon por el lado derecho, lo voy a escuchar solo por el izquierdo. Voy a pensar reactivamente que es por este lado cuando está ocurriendo el peligro por este. O simplemente muchas veces ni siquiera podemos saber de dónde viene. Solo sabemos que hay un sonido, pero no identificamos de qué dirección viene. Entonces, esto también puede causar mucha molestia y mucho peligro para las personas porque los sonidos nos alertan. No solamente nos ayudan a escuchar, a comunicarnos, no, también nos mantienen alertas acerca de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Correcto. Todo esto es muy importante. Cuando hemos perdido por alguna circunstancia como esta la capacidad auditiva, ¿hay forma de recuperarla a través de la tecnología de aparatos? Sí, y gracias a Dios que ahora, en este tiempo, contamos con mucha tecnología de última generación que nos permite recuperar, mejorar nuestra condición. Como te dije hace un momento, todo daño auditivo o todo daño en el órgano auditivo es irrecuperable, pero a través de los dispositivos electrónicos de última generación podemos recuperar nuestra calidad de vida, podemos mejorar, entiéndase claramente esto, mejorar. Por eso es que es indispensable que cuando tenemos ya o entendemos que hay características de un daño auditivo, ir más temprano que tarde para poder de una vez tratar este mal y poder vivir lo más adecuadamente posible. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Mónica, y feliz año. Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz año. Muchísimas gracias. Mónica Verastei, audioprotesista, ha estado con nosotros. Mucho cuidado, mucho cuidado que este tipo de artefactos nos pueden causar daños. Gracias.